Ay, si pudiera mi amor encontrarte otra vez en el lugar de siempre a la hora de siempre Tal vez, cuéntame, dirías, lo sé Ay, si pudiera tal vez encontrarte otra vez y contarte las cosas que un día te llevo Por la piel de amos, sabes, si pudiera mi amor explicarte el por qué Fui solo esa noche donde nos solamos y sabías dónde estaré Dónde estoy, amor Ay, si pudiera mi amor encontrarte otra vez en el lugar de siempre a la hora de siempre a la hora de siempre A la hora de siempre a la vez, cuéntame, dirías, lo sé Ay, si pudiera tal vez encontrarte otra vez y contarte las cosas que un día te llevo Por el día de amos, sabes, si pudiera mi amor explicarte el por qué Fui solo esa noche donde ambos solíamos y sabías dónde estoy, dónde soy ahora Sus cantivos colegiales no dañaron mi boca y rosa el cielo aún mis sueños, aún suelto y sin gozar La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!